Después de la autorización del Senado, el juez federal Bonadio avanzó con los allanamientos en las propiedades de Cristina Fernández. Sí, fue en el departamento de Recoleta que ocupaba la región mandataria y que figura en los cuadernos de Centeno como el lugar donde en varias oportunidades llegaron los bolsos con dinero, que denuncia Centeno, que llevaba barata y otros allegados a quien fuera la mano derecha de Julio De Vido. Y además el departamento de Río Gallegos que ocupa la hija de Cristina, que no estaba en el lugar. No, no estaba ahí porque fue a pasar la noche en el domicilio donde vivía su hija Florencia en el barrio de Constitución. En el edificio de Florencia, no, no. En el edificio de Florencia tampoco había habitantes de la familia Kirchner. Los recibieron por un diputado provincial. ¿Qué ocurrió en Recoleta? Ahí sí, cuénteme. Ah, estaba el abogado, no estaba Cristina. Lo recibió el abogado. Entraron, hicieron el allanamiento y lo echaron al abogado. Que de hecho habló con los medios y esto decía... No me han dado ninguna explicación. Simplemente es un acto de arbitrariedad del juez de los tantos que ha cometido. Recibió el policía que se encontraba a cargo del procedimiento una instrucción directa del juez para que me sacaran del domicilio. Y poder hacer las cosas que se le ocurra poder hacer. Doctor, ¿quiénes son los testigos que participan? No, yo no los tengo identificados. ¿Son personas que viven en el edificio vecinos? No, no, no. Creo que deben ser personas que han sido elegidas al azar. ¿Y hay alguna persona más? No, en este momento están ellos solos. Por supuesto, para hacer cualquier tipo de arbitrariedad. ¿Tenme que haya algo que justamente... Por supuesto que temo, por supuesto que temo y lo voy a denunciar penalmente. Doctor, ¿se están realizando al mismo tiempo de manera simultánea los allanamientos en Santa Cruz? ¿Qué información tiene? No tengo esa información. No tengo esa información. A medida que el procedimiento avance y pueda tomar conocimiento de las barbaridades que están ocurriendo, se los voy a informar.